Buenas noches, la noticia del día es la defensa que hizo el propio presidente Juan Manuel Santos al fuero penal militar. El mandatario dijo hoy que pese al fallo de la Corte Constitucional que tumbó la reforma, la norma sí existe y la hará respetar. Desde Riohacha, Santos dijo que acata el fallo pero que lo recibe con tristeza. El anuncio además dijo que llevará al Congreso nuevas propuestas que cumplan con la misma misión de establecer un marco judicial especial para las fuerzas militares. El jefe de Estado agregó que la Corte tumbó la reforma por problemas en su presentación y no por su contenido. La reforma fortalecía y acababa y aclaraba aspectos del fuero militar. Pero quiero ser muy claro, el fuero militar existe, existe hoy en día con o sin reforma y se hará valer. Vamos a presentar como se anunció ya un mensaje de urgencia con una ley que no es una reforma constitucional sino es una ley para crear uno de los aspectos que tenía esta reforma y es la creación de un fondo económico para la defensa de los miembros de nuestra fuerza pública. En video quedó registrada la recaptura de Carlos Alberto Valencia Gutiérrez alias El Mariachi de las FARC cuando atracaba una droguería en el sur de Bogotá. El delito fue cometido junto con una mujer y dos hombres más que simulaban ser compradores. Con arma en mano intimidaron al vendedor e iniciaron el robo. Sin embargo, minutos después la policía llegó, evitó el robo y capturó a tres de los cuatro delincuentes. Alias El Mariachi había sido capturado en 2011 por la comisión de varios homicidios, sin embargo, por vencimiento de términos quedó en libertad sin pagar la condena. Agentes del CTI y el ejército capturaron en Norte de Santander a 18 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Urabeños tras ser delatados por el jefe militar de la organización Volmar Hernando Claro Torres alias El Nico. Este hombre permanecía en Venezuela junto con 120 hombres de la banda en el municipio de Ureña. Claro Torres se sometió a la justicia a comienzos de septiembre de 2013 cuando en una operación de la policía fue muerto, alias Macario, líder de los Urabeños en la región. En Cali, un hombre que según las autoridades manejaba bajo los efectos del alcohol, estrelló su carro contra un poste y luego insultó a varios periodistas. El conductor, identificado como Ricardo Chávez Vergara, intentó agredir a un equipo periodístico de Noticias Caracol y a otros medios de comunicación que registraban el accidente. Por este hecho, el hombre deberá enfrentar varias sanciones, entre ellas la suspensión de su licencia de conducción, una multa superior a los 800 mil pesos y asumir los arreglos del poste y de su vida. El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el primer matrimonio entre una pareja del mismo sexo que se celebró el pasado 20 de septiembre en un juzgado de la capital del país. Inicialmente, la unión había sido anulada por el juez 39 de Bogotá tras una tutela interpuesta por la Fundación Marido y Mujer. Sin embargo, en la revisión del tribunal se determinó que la tutela no era el mecanismo para anular el matrimonio gay. La decisión fue celebrada por organizaciones como Colombia Diversa, que expuso las principales consideraciones del fallo. Y en California, Estados Unidos, un niño fue muerto por las autoridades cuando pensaron que portaba un fusil que resultó ser de juguete. Es el tercer incidente esta semana que involucra niños y armas en esta nación. Ayer en Texas, un pequeño de cinco años murió tras dispararse accidentalmente con una pistola que encontró en su casa. Por último, un menor de 11 años en el estado de Washington está detenido y enfrenta cargos de intento de homicidio tras llevar un arsenal de armas a la escuela. Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. El caso del hombre que estuvo muerto durante 45 minutos y revivió sigue provocando reacciones. Sus amigos y familiares le preparan la bienvenida y ya hasta le tienen una canción. De todas maneras, el fenómeno no deja de generar polémica entre los expertos. Julián Ríos nos tiene nuevos detalles de esta historia. Julián. Muy buenas noches, pues estos hechos sucedieron a las cinco de la mañana del pasado domingo en el sector de La Playita, frente a la plaza de Corabastos en el sur de Bogotá. Según las autoridades y la propia familia, al parecer fue por un lío de faldas, al parecer por celos se originó una riña y Javier Vanegas recibió una puñalada. Este hecho ha generado mucha polémica entre la comunidad científica, pero los vecinos del sector y los amigos de él ya le tienen preparada una bienvenida y hasta le hicieron una canción. Esta era la noticia del día en Corabastos. En el sector de La Playita es tanto el auge del hombre que volvió a la vida que a Javier Vanegas, quien permaneció sin signos vitales durante 45 minutos, ya le tienen una canción lista para cuando vuelva a trabajar. La puñalada que recibió en el corazón fue al parecer por un lío de faldas. En el sitio, su esposa contó lo que pasó el pasado domingo en la mañana. Yo me fui y le hice el reclamo a él allá, entonces él se vino para acá y yo me vine detrás de él. Cuando yo llegué aquí detrás de él y le hicimos el reclamo, la mujer se le abalanzó y le metió la puñalada. En la casa de Javier Vanegas, sus hijos le tienen varios mensajes. ¿Y qué le van a decir a su papá cuando venga otra vez a la casa? ¿Usted qué le va a decir? Yo le voy a decir que muchas fuerzas que tiene que cambiar porque ya es una nueva vida y una nueva familia. Pero el caso de este hombre no deja de sorprender y generar polémica en la comunidad científica. Para el médico Miguel Ramírez, quien atendió al hombre de 39 años, el hecho de que el paciente haya regresado a la vida después de 45 minutos sin ningún signo vital es como un milagro. Desde el punto de vista médico y científico yo lo puedo explicar como una reacción a la ciencia. Pero también después de 25 minutos de reanimación es muy claro que no hay una explicación que no hemos podido dar. Es algo insólito donde ahí podemos estar hablando de no sé si de milagro o ayuda divina. Otros médicos aseguraron que en el procedimiento no hubo nada extraordinario. Llamarlo extraordinario sería un poco pretencioso. Es muy bueno y es el trabajo para lo cual nosotros nos formamos, nos educamos. Es la suma de todas las condiciones a favor de un paciente para tener un desenlace extraordinario como es este. Mientras aumenta la polémica científica alrededor de este caso, los vecinos del sector de Corabasto le siguen componiendo canciones y otros ya empiezan a llamarlo Lázaro, como el personaje bíblico resucitado por Jesús. A los 45 minutos de operado, el hombre ya va resucitando. Y ayer les mostramos la historia de la mamá acusada de prostituir a sus 12 hijas. Pues bueno, hoy logramos hablar con una de ellas. La ley no nos permite mostrárselas, pero hemos transcrito su estremecedor relato. Esto fue lo que nos dijo. Claudia, a quien llamaremos así para protegerle la identidad, cuenta que a sus tres años de edad, una vecina del barrio le dijo a su mamá que se la entregara, pues era testigo de las golpizas de las que era víctima. Ella le dijo a mi mamá Margarita que no quería que me pegara más, porque mi mamá Margarita me maltrataba en la calle. Diez años después, Margarita de Jesús Zapata regresó por su hija y amenazó de muerte a la madre sustituta. Empezó a salirme senos y a verme mayor. Ella empezó a ir a molestar, a joder, a amenazar a mi mamá. Y yo, para evitar que no le hagan nada a mi mamá, preferí irme. Cuando regresó a su casa, empezó a ser explotada sexualmente por su mamá. Cuando yo ya tenía los 13 años, el señor llegó, le pasó una plata a mi mamá y todo eso. Y ahí fue cuando mi mamá me dejó sola, me dejó con el señor y el señor empezó a abusar de mí. Pero Zapata no solo ofrecía a Claudia. Ella le ofrecía a mi hermana de 22, a la de 19 y a mí. A los 14 años, en uno de esos abusos quedó embarazada. Zapata la obligó a abortar. Sin embargo, Claudia decidió tener el bebé. Cuando resolvió denunciar el caso, sus siete hermanas y sus cuatro hermanos, también víctimas, la amenazaron con vender a su hijo. A pesar de eso, ella denunció. Su madre y el hombre, que según ella, pagó por violarla, fueron detenidos por la policía en Bogotá. Yo le digo a mi mamá que la perdono por todo el daño que me causó. Yo aún la sigo amando y la sigo queriendo. Así ella no lo admita ni lo quiera. También denunció que la mamá estaba explotando sexualmente a su hermana de nueve años. Por eso, la custodia la asumió el bienestar familiar. Al reaccionar a la caída del fuero militar en la Corte Constitucional, el presidente Santos dijo que el fuero sí existe y aseguró que lo hará valer. El gobierno presentará el próximo martes un nuevo proyecto que sólo revivirá la defensa gratuita para los militares. El fuero militar que tumbó la Corte Constitucional creaba todo un aparato judicial que incluía un palacio de justicia y un CTI exclusivamente para uniformados. Este beneficio, según el congresista Iván Cepeda, uno de los demandantes, viola la Constitución. Esto genera una situación privilegiada que podría desembocar en la impunidad para miembros de la Fuerza Pública. El llamado blanco legítimo fue considerado por los opositores como una clara violación al derecho internacional humanitario. Que quiere decir que cualquier miembro de la Fuerza Pública, en determinadas circunstancias, por sólo presumir que una persona está incurriendo en determinadas conductas, puede eventualmente hacerlo objeto de cualquier clase de tratamiento. Dicen que es ilegítimo porque reemplaza artículos de la Constitución. Ya que se está dando competencia para delitos que la misma Constitución en su naturaleza no tenía. El presidente Juan Manuel Santos defendió el fuero. Quiero ser muy claro, el fuero militar existe, existe hoy en día, con o sin reforma, y se hará valer. Al caerse en la reforma al fuero, por ahora los militares procesados no tendrán una defensa paga por el Estado. En este momento hay 15 mil hombres fuera de combate por decisiones judiciales. De esos 15 mil, aproximadamente unos 3 mil están tras las rejas. El procurador Alejandro Ordóñez lanzó críticas al fallo de la Corte. La subversión tiene unas garantías que están consignadas en el marco jurídico para la paz, que se llama justicia transicional, y los militares quedan sin las garantías del derecho internacional humanitario. Esta tarde se conoció un duro salvamento de voto del magistrado Jorge Pretel, quien participó en la votación, en el que considera inaudito que la Corte Constitucional haya inventado un vicio de procedimiento, con el objeto de evadir el análisis de fondo de un tema tan importante como el fuero penal militar. El gobierno trabaja en la redacción de un nuevo texto, que incluirá únicamente la defensa a cargo del Estado para los militares procesados. ¿Cuál es el papel que tiene la Corte Constitucional en la legalidad de las normas aprobadas por el Congreso de la República? En el siguiente informe, la familia Pinto nos lo explica de manera muy sencilla. El gobierno creó una norma para ampliar la garantía de investigación y juzgamiento de militares por una jurisdicción especial. Esta ley se llamó la Reforma al Fuero Penal Militar, que llegó al Congreso para ser aprobada en 8 debates. Uno de estos debates se realizó simultáneamente en dos lugares, en la Comisión Primera y otro en la Plenaria. Lo que es contrario a la ley, pues los congresistas no podrían estar en dos lugares al mismo tiempo. Por ser una reforma a la Carta Política, este caso llegó a la Corte Constitucional, que analiza los vicios de trámite y el contenido de la norma. ¿Se acuerdan que dijimos que los debates fueron simultáneos? Pues cinco de los nueve magistrados consideraron que esto es ilegal y la ley se cayó del todo porque los vicios son insubsanables y hasta ahí el trabajo de la Corte. El gobierno quedó sin la reforma, pero la puede volver a presentar al Congreso tal y como está, pues su contenido no fue cuestionado y así vuelve a la Corte Constitucional. Allí se revisará el trámite en el Congreso y además puede llegar a estudiar si la tumba porque sustituye la Constitución. Raúl Cuero, considerado uno de los investigadores más renombrados de Colombia, está hoy en medio de una polémica. El diario El Espectador publicó hoy un artículo que pone en duda sus logros académicos. El científico se defendió en Noticias Caracol. En el artículo del diario El Espectador, Rodrigo Bernal, investigador de la Universidad Nacional, afirma que el científico Raúl Cuero no trabaja en la NASA ni tiene las patentes que dice tener y su índice de publicaciones científicas es muy bajo. Cuero, vía Skype, le respondió a Noticias Caracol. Nunca he dicho que he sido empleado de la NASA. Yo lo que he dicho siempre es de que he hecho investigación, invención para la NASA. Para Bernal, el país ha endiosado a Raúl Cuero. Asegura que el científico no ha patentado el número de invenciones que dice. Realmente tiene solo dos patentes concedidas en los Estados Unidos, que es donde él trabaja. Si las tiene en otros países sería bueno que nos lo aclarara. Cuero defendió su trabajo como científico de laboratorio. Es una acusación que yo la considero falta de ética. Yo tengo 13 patentes, 11 de ellas de patentes pendientes y dos como patentes finales. Bernal rastreó las publicaciones que Cuero dice haber escrito. Es decir, 35 publicaciones de un científico que dice que tiene 90. Él mismo su página la construye para endiosarse a sí mismo. Yo no necesito hacer eso para endiosarme. Yo no he inflado ningún dato. Rodrigo Bernal afirma que no cuestiona las investigaciones realizadas por Cuero, que este es un científico, pero critica que haya inflado todos sus datos en cuanto a invenciones patentadas. Y esta es una buena noticia. La organización Red Papás, integrada por padres, madres y entidades públicas y privadas, puso en marcha una aplicación que protege a los niños de delitos de los que podrían ser víctimas. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En el norte de Bogotá opera Red Papás. Su directora Carolina Piñeros dirige Te Protejo, una aplicación diseñada para proteger a los menores de edad de los peligros a los que la tecnología los expone. Para la denuncia virtual y anónima de situaciones que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Te Protejo se descarga gratuitamente los teléfonos inteligentes. Allí uno elige la categoría, esa información la reciben unos analistas y se lo mandan a la autoridad competente. Semanalmente Te Protejo recibe más de 100 denuncias. El 28% tiene que ver con pornografía infantil. Esta herramienta se ha convertido en la principal aliada de profesores y rectores de colegios. Lo que he hecho en la mayoría de los casos es depositar las denuncias para que ellos lleven a cabo el proceso. Carolina le pone el alma a este proyecto que exige se dé prioridad a los menores en riesgo. Si les llegan varios casos, pero hay uno en que hay un niño involucrado, ese debería ser el primero que deben atender. Un compromiso que está al alcance de cualquier adulto que esté dispuesto a proteger a un niño. El Senado discute un proyecto de ley que busca proteger los derechos de las trabajadoras sexuales en Colombia. Sin embargo, de acuerdo con algunas de ellas, no se tienen en cuenta todas. Por ejemplo, las que ya cumplieron la edad de retiro, pero no han podido cotizar para recibir una pensión. Noticias Caracol investiga. Esta abuela de cuatro nietos y madre de seis hijos esconde su rostro porque no quiere que la reconozca su familia, pues hace años guarda dos secretos. Primero, que se gana la vida como trabajadora sexual. Segundo, que no tiene asegurado su futuro ni el de sus hijos menores. En este tiempo ya es hora de estar con un ahorro, con una pensión o con algo más. No hay nada más. Por eso esta mujer no puede pensar en retirarse como los colombianos que cotizan una pensión. Es terrible, para mí es terrible. Según Fidelia Suárez, también trabajadora sexual y líder de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad, cada vez más a compañeras suyas la sorprende la edad de retiro en la calle. Del 100% de las mujeres trabajadoras sexuales, un 30% está en la situación adulta mayor. Mujeres que por falta de seguridad económica no pueden dejar de trabajar. Las compañeras necesitan vivienda, necesitan su alimentación. Ellas ya están en una edad que no pueden seguir ejerciendo trabajo sexual. La mayoría no se atreve a contarles a sus familiares en qué trabajan y por qué no tienen asegurada su vejez. Somos personas que la procesión se lleva dentro. La sentencia 629 de la Corte Constitucional de septiembre del 2010, reconoció que las trabajadoras sexuales tienen los mismos derechos de las personas que cumplen cualquier otra labor. Sin embargo, no es cualquier otra labor, pues no tienen contratos ni beneficios laborales y lo que ganan, según ellas, no les alcanza para cotizar una pensión de manera independiente, sobre todo a las mayores, que cada vez ganan menos. Cuando pasa la belleza, cuando pasan los años, como dice la canción, baja su valorización. Al Estado colombiano le corresponde el cuidado de todos los colombianos y de la población de adultos mayores en todas las condiciones. Según la senadora Claudia Wittes, en la Comisión Séptima actualmente debata en el proyecto de ley 79 que denuncia una deficiencia inminente en materia de formalización y garantía de los derechos laborales, de salud y de seguridad social, pero no tiene en cuenta las necesidades ni el futuro de las trabajadoras sexuales mayores de 65 años. El proyecto en sí no contempla nada y pienso que tal vez el desafío es que a partir de conocer esta realidad que para muchos puede ser ajena, pues nos quedan muchos interrogantes y muchas tareas para hacer. La posibilidad de que estas mujeres reciban algún tipo de subsidio por parte del Estado no está sobre la mesa, eso a pesar de ser reconocidas como miembros de una población vulnerable y desatendida. Dora Glotman, Noticias Caracol. Terminamos más información a las 11 y 30 en última edición con Luis Carlos Torres. Ya viene la voz, esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol.